Continuando con temas de salud, la subespecialización es cada vez más un requisito fundamental para el personal médico, pues la gran cantidad de conocimiento que se genera en diversas áreas, así como las necesidades de la población, exigen personal altamente calificado. En este sentido, el área de ortopedia y traumatología atiende de forma multidisciplinaria el trauma músculo-esquelético y las enfermedades degenerativas. Veamos la siguiente cápsula. Obligados por el acelerado desarrollo de la tecnología, los ortopedas mexicanos tienden más a la subespecialización, al grado de estar a la misma calidad que los que operan en el primer mundo. Hoy día, mundialmente y en diferentes especialidades de la medicina, el crecimiento de la tecnología ha obligado a los médicos a subespecializarse más en cada área. El oftalmólogo tiene sus subespecialistas, el ortopedista también tiene subespecialistas y esto básicamente con la idea de tratar mejores las diferentes áreas del cuerpo ante las diferentes patologías que hay. Estas patologías en ortopedia pueden ser traumatológicas, pueden ser reumatológicas, las relacionadas con la artritis, osteoartritis, que básicamente están encaminadas a los grandes implantes, prótesis de rodilla, de cadera, de hombro. Y el área de medicina deportiva que también exige un tratamiento muy especializado, porque los deportistas de alto rendimiento requieren de una reparación muy estricta de cualquier lesión. Bueno, la patología más frecuente, causa número uno de consulta en cualquier lugar de ortopedia es la columna, pero el área que más se opera es la rodilla. Hoy día, debido al promedio de vida de los mexicanos, pues la osteoartritis es muy común, entonces tenemos un crecimiento cada vez mayor del número de prótesis de rodilla y de cadera, que es lo principal, secundariamente, hombro y tobillo, son las que más se atienden. Debido a nuestro principal deporte que hay en México, el fútbol, las grandes áreas en la ortopedia que nos hemos especializado, básicamente la rodilla, la cadera, el tobillo, la mano, el hombro, la columna, y quien da atenciones diversas a diferentes tipos de fractura, también hay especialistas en traumatología, especialistas en tumores óseos y especialistas en trauma pediátrica. Entonces, son muchas áreas las que hoy día pueden manejarse en la ortopedia. Hoy día, quizá en nuestro país, todavía el 95% de los ortopedistas no están tan subespecializados. Mundialmente, siempre nos regimos los subespecialistas por lineamientos internacionales. Hay una sociedad mundial de la osteoartritis, hay una sociedad mundial de reumatología, hay una sociedad mundial en cada área. Y básicamente, el ser un subespecialista, pues nos exige, nos permite estar altamente capacitados y atender al paciente con la mejor tecnología mundial. Estar al nivel de cualquier país, primer mundo, para que podamos dar la mejor atención. Para una recuperación exitosa posterior a una cirugía, se requiere de una temprana rehabilitación, planteó el médico rehabilitador Amaury Rodríguez. La rehabilitación después de una cirugía o de alguna lesión del sistema musculoesquelético es fundamental, sobre todo para recuperar lo que es la funcionalidad. Muchas veces, después de una cirugía, vienen algunas complicaciones como tal de la propia cirugía o del trauma. Por ejemplo, el paciente tiene dolor, tiene inflamación, edema, tiene aumento de volumen en alguna zona, tiene limitación de los arcos de movilidad. Y estas situaciones lo incapacitan para realizar funciones básicas de la vida diaria. Se deben de tomar muchos factores, desde la edad, la actividad deportiva que realiza, simplemente para qué el paciente requiere esa cirugía como tal. Entonces, es muy importante que se haga una valoración previa a tomar como tal la rehabilitación. ¿Por qué? Porque esa valoración nos va a permitir, de alguna manera, fijar objetivos muy específicos que ese paciente va a tener. Para nosotros sería a lo mejor muy fácil decirles fractura de muñeca, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, a todos lo mismo. Y no, cada persona es distinta. Cada persona tiene diferentes variables, el umbral del dolor, qué tan sedentario, o hacia mucha actividad física, si es diabético. Hay muchas cuestiones que nos van a determinar el programa que se hace. Entonces, después de una cirugía o de una lesión, como les decía hace ratito, lo mejor va a ser hacer una valoración médica por parte del médico rehabilitador para hacer un programa individualizado a cada paciente para que, obviamente, el proceso de rehabilitación sea mucho más efectivo. Bueno, como parte de este grupo, nos interesa poderle dar un abordaje multidisciplinario a los pacientes. Y, pues no que solo quede todo en las manos del médico ortopedista o el médico de urgencias que lo recibe, sino poder integrar a partes del equipo profesionales de la salud para poderle dar un abordaje y un tratamiento integral al paciente. Habitualmente, pues es el médico ortopedista y le hablo un poco sobre los pacientes que recibimos en la clínica que está especializada en ortopedia, pero son papeles el médico ortopedista, el médico rehabilitador, nutriólogos, psicólogos, entrenadores físicos, fisioterapeutas, enfermeras en algunos casos, ¿no? Y son los que pudieran llegar a intervenir o son los que intervienen en el momento actual. En la ortopedia antes eran yesos y quédate en cama y no te muevas, ¿no? Y ahora es, te trato para que mañana mismo te estés moviendo. Entonces tiene poco este cambio a nivel nacional y obviamente, pues en México vamos todavía más retrasados. Pero, pues sí, afortunadamente médicos jóvenes y médicos que traen otra mentalidad, pues ya lo empiezan a hacer cada vez más seguido. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de José Luis León y Jerry Gómez, Notimex.